Enseñar a un niño a ir al baño en muchos de los casos no es una tarea sencilla. Se requiere de un trabajo en conjunto entre los padres de familia y también el centro educativo al que el pequeño asiste. Este es uno de los pasos para que este momento junto a su pequeño sea menos difícil. La verdad que debe ser un apoyo tanto en el kinder como en la casa, porque a veces en el kinder logramos, pero ya al llegar a la casa los papás le vuelven a poner el pamper para que no se esté mojando el niño. Entonces debemos de ponernos de acuerdo y trabajar como equipo para lograr esas habilidades tanto en el kinder como en la casa. Todo padre de familia debe saber que comenzar esta etapa no es fácil, por ello la paciencia será clave. Además se debe cuestionar al niño cada cinco minutos sobre la necesidad de ir al baño y aprender a identificar cuando su hijo realmente quiere ir sin que a usted se lo pregunte. Fíjese que ese es un proceso también. Hay niños que uno los puede notar por sus gestos en las caritas, que ya están, que se mueven, que bailan o que corren o algunos se esconden. Entonces nosotros decimos promedio de unos cinco minutos por el hecho de que así no pueden suceder accidentes. Pero cada quien va conociendo a los niños los tips que ellos tienen como para la necesidad de ir al baño. Que un niño aprenda a ir solo al baño es ayudarlo a ser independiente no solo en esta área, sino en muchas otras que son de importancia para su vida. En muchos hogares se regaña al pequeño por haberse mojado o no haber alcanzado a llegar al baño. Y este es uno de los principales errores que cometen los padres de familia. Se les solicita que ellos se apoyen en casa. También que no por comodidad les pongan un pañal, sino que les lleven también al baño, instada constantemente, les estén preguntando y les pongan su ropa interior. Luego, ¿se van a mojar? Sí, a los niños no les gusta estar mojados. Entonces no regañarlos, porque muchos padres lo que hacen es regañar. Y ahí al niño lo asustan y el niño ya no quiere ir al baño. Entonces no, al contrario, decirles, mi amor, tú puedes, vamos al baño, ya vas a ver. Y ayudarles, que echen el agua en la palanquita, les guste, es una travesura muchas veces, pero es parte del desarrollo que a ellos les gusta, también así. Cuando ellos quieran ir al baño, es importante que usted los acompañe durante todo el proceso para que ellos poco a poco vayan comprendiendo qué deben hacer y qué no. Es aquí donde se les enseña a bajarse el pantalón, ropa interior, limpiarse, volverse a colocar la ropa y posteriormente lavarse las manos. El tiempo en el que su hijo aprenda a ir al baño solito dependerá mucho de la madurez del pequeño. Sí, hemos tenido casos que niños ya incluso entran al kinder de dos años y ya vienen con su calzoncillo, con su glumer, pero se nos ha dado casos que llegan cuatro, cinco años, incluso hoy después de la pandemia, hemos visto que muchos más niños vienen de cinco años utilizando lo que es su pamper. Entonces, varía mucho dependiendo de cada niño y de cada familia. ¿Qué debe hacer usted como padre de familia? Apellarlos, insistir constantemente, como les decía anteriormente, insistir, insistir, vamos al baño cada cinco minutos, no aburrirnos, no desesperarnos. Y animar al niño, decirle, bueno, tú puedes, eres un campeón, eres una campeona, para que ellos sientan esa alegría de poder ir al baño y no un temor de ir al baño. Hay niños que vienen al kinder y no quieren ir al baño, pero es porque algo ha sucedido también en casa, tal vez los asustaron o los regañaron porque se pudieron haber mojado. No, papito, sino que hay que apoyarlos, felicitarlos. Si se mojaron, vamos a lograrlo en un momento dado, hay que decirles. Usted puede ayudarse de una NICA para que el momento de ir al baño sea más sencillo y no exista el miedo a ser succionado por el WC. En este momento también puede aprovechar a cantar con él o platicar sobre un tema interesante. Como última recomendación, haga este momento más divertido, mostrándole los muñequitos de su calzoncillo de entrenamiento y también de su ropa interior. Para De Mujer a Mujer Cada Mañana, Ivonne Renderos.